...que refrenda este sello de la gobernación y la universidad para presentarse a los nuevos recursos de regalías. Tendremos un hocatón en el mes de junio donde todas las universidades públicas, espero, presenten sus proyectos. Recuerden que fue más de un billón de pesos destinados por el señor presidente, por el Congreso de la República y por los gobernadores a infraestructura educativa. Así que, como le dije al rector, cada uno va poniendo su parte y yo con mucho afecto y compromiso estoy liderándola a nivel nacional, también con sacrificio y superando bastantes dificultades. Ahora la aposta está también en los rectores y en la comunidad universitaria que presente los proyectos, que logre ganárselos porque, como les digo, la sociedad nos va a preguntar qué hicimos con estos recursos, cómo le aportamos a la educación superior. Así que, rector, usted ya tiene el respaldo, ahora toca trabajar porque sus proyectos tengan todo el rigor. Finalmente, como mencioné anteriormente, los docentes, su vinculación, su formalización también será clave porque en todo este incremento de recursos también hay recursos de funcionamiento, recursos de inversión, recursos para infraestructura. El rector nos planteaba ya un plan progresivo para ir incrementando los docentes de planta. Tenemos que seguir trabajando en esa materia, eso le da solidez a la institución y nos permite también avanzar en procesos de ciencia, tecnología e innovación.